Te damos aquí toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, mi Señor, porque tú nos has permitido estar aquí en tu congregación, Padre, para alabar tu nombre, Señor, para darte gracias por todas las cosas lindas que tú nos das día a día, Señor, por las promesas que tú nos das, Señor. Te alabamos, mi Señor. Tuyo es la gloria y tuya es la honra, mi Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vive Jesús para siempre. Para hoy, viernes 14 de marzo, dirigen los caballeros, gloria a Dios. Tenemos el devocional de este servidor, la lectura de la palabra, lo tenemos el hermano Luis A. Félix, los especiales del hermano Alberto Serrano, presentación de visita, el hermano Luis. E. Díaz, el predicador, el pastor Alexis Delgado. Gloria a Dios. Vamos a tener los primeros diez minutos de alabanza. Gloria a Dios a aquellos que pueden estar en pie y si no simplemente hay sentadito, pero que no cesen la alabanza. Es bien importante que alabemos al Señor. Queremos sentir su presencia, alabemos al Señor, porque todo lo que respiran, alaba a Jehová. Gloria a Dios. Vive mi Señor, aleluya. Gloria a Dios. Te alabamos, mi Señor. Vive el Señor, aleluya. Gloria en tu nombre para siempre, aleluya. Santo, 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 santo. Vive Jesús para siempre, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Ayúdenense, hermanos, a alabar al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Porque se mueve aquí, en medio de la alabanza, Señor. Gloria a Dios. Vive Jesús, aleluya. Alaba a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Gracias mi Señor. Vive Jesús para siempre, gloria, gloria en tu nombre para siempre, aleluya. Tu reina para siempre, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo, 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 aleluya. Salabando, mi Dios. Salabando, mi Dios, aleluya. Salabando, mi Dios, amén. Salabando, santo, 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 santo. Mi alma, se alabra y se glorifica, Padre bendicando. Gracias, Señor, por este día, Jesús. Buena noche. Aleluya, Aleluya, Gloria de Cristo, Gloria de Dios. Gracias, Señor, te amo. Las flores, tuya, Señor. Gracias, Señor, un día más herida. Gracias, Señor, un día más herida. Oh, gloria a Dios, Aleluya. Gracias, Señor, un día más herida. Oh, gloria a Dios, Aleluya. Oh, gloria a Dios, Aleluya, mi Dios, Aleluya. Tu reina para siempre, Aleluya. Gracias, Señor, un día más herida. Oh, gloria a Dios, Aleluya. ¡Gracias, Señor, un día más herida! Oh, gloria a Dios, Aleluya. ¡Gracias, Señor, un día más herida! Oh, gloria a Dios, Aleluya. ¡Gracias, Señor, un día más herida! Oh, gloria a Dios, Aleluya. ¡Gracias, Señor, un día más herida! Oh, gloria a Dios, Aleluya. ¡Gracias, Señor, un día más herida! Oh, gloria a Dios, Aleluya. ¡Gracias, Señor, un día más herida! Oh, gloria a Dios, Aleluya. ¡Gracias, Señor, un día más herida! Oh, gloria a Dios, Aleluya. Oh, gloria a Dios, Aleluya. Un beso para mí, vive mi Señor, aleluya, que tu nombre es la gloria, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, que tu nombre es la gloria, 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 que tu nombre es la gloria ¡Gracias! 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 Amén. 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 gloria a Dios 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 todos estos días cada día pues se ha hecho cargo de las distintas asociaciones organizaciones gloria a Dios primero fue la dama después fueron los jóvenes los miembros ayer fue el misionero que hoy dirige los caballeros gloria a Dios como le mencioné para aquellos que acaban de llegar el hermano Freddy tiene un problemita con el carro por eso no ha llegado gloria a Dios pero estamos aquí para alabar y glorificar el nombre del Señor aleluya gloria a Dios esperemos que él llegue pronto para que se goce gloria a Dios vamos a cantar este corito con mucho ánimo gloria a Dios si Cristo te hizo libre alábalo que él vive si Cristo te hizo libre alábalo gloria a Dios aleluya si Cristo te hizo libre alábalo que él vive si Cristo te hizo libre alábalo que él vive alábalo 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 que él vive alábalo 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 que él vive si Cristo te hizo libre alábalo que él vive si Cristo te hizo libre alábalo que él vive alábalo que él vive alábalo que él vive si Cristo te hizo libre alábalo que él vive alábalo que él vive si Cristo te hizo libre alábalo que él vive alábalo que él vive XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ¡Suscríbete al canal! 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 Vuestra alma con grosura Inquinar vuestros oídos Venid a mí, oíd Inquinar vuestras almas Y haré con vosotros Pacto eterno La misericordia firme A David He aquí Que yo lo di por Testigo a los pueblos Por jefe, por maestro A las naciones He aquí llamarás A gente que no conociste Y gente que no te conocieron O te da nadie Por causa de Jehová tu Dios Y del Santo de Israel Que te ha honrado Buscar a Jehová Mientras puedas ser hallado Llamarle en tanto que está cercano Deje el frío Su camino Y el hombre que brinca Sus pensamientos Y vuélvase a Jehová En cual tendrá de él misericordia Y al Dios nuestro En cual será amplio En perdonar Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Nuestros caminos Mis caminos Dijo Jehová Como son más altos Los cielos Que la tierra Así son mis caminos Más altos Que vuestros caminos Mis pensamientos Más que vuestros pensamientos Porque como Le siente De los cielos La lluvia Y la nieve Que no vuelva allá Sino que Llega la tierra Y la hace germinar Y producir La semilla A la que se siembra Y pan A la que se pone Así te da Mis palabras Que salen de mi boca No volverán a mi vacía Y no dejará Lo que yo quiero De ver Y será prosperada En aquello Para que La envié Porque con alegría André Y con paz Seréis Cuentos En los montes Y los follados Levantarán canciones Delante de vosotros Y todos los árboles Y los campos Darán palmadas Y aplausos En lugar de la tarta Crecerá Y en lugar de la Mortiga Crecerá Y será a Jehová Por nombre Por señal Eterna Que nunca Seráот Reina Porque Salida Dios ¿Por el Servicio de Salud icting Corazón Ací En lugar de Miguel Punto Poderoso Dios Por Dios Salud Jorge Voy a Dios Ven El pueblo de Cristo, lucha. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Y doy el nombre del Señor. No le bendiga. Seguimos gozando. Gracias, hermano, por esto. Doy el nombre del Señor, porque a última hora por el problema del carro y en lo que a su hijo hace falta se castigó y bajó nuevamente. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gloria al nombre del Señor. Hermano Luis Díaz, ¿cómo hay? Vamos a tener entonces la presentación de la piscita por el hermano o pastor Luis Díaz. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Santo. Que grito, Señor. Gloria. Santo, Señor. Gloria a Dios. Que grito tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Santo. Gloria a nuestro Dios para siempre. Dios siga bendiciendo a la iglesia del Señor. Amén. Amén. Chédo, chédo. Esta noche ha estado gozoso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Es bueno. Bien, amados, vamos a proceder a dar la bienvenida a cada uno de los hermanos que nos están visitando, la iglesia que está en el medio nuestro. Tenemos con nosotros a nuestra amada pastora de Lineth Díaz de la iglesia Camino de Santidad. Ella está por aquí en el púlpito y hay un púlpito que la acompaña. Si te quieres poner de pie para que los hermanos de la iglesia le conozcamos. Amén. ¿Cómo le dice la iglesia? Bien. Bienvenido. Una vez más. Gracias a la pastora. Gracias a esta iglesia que siempre que hemos tocado a la puerta de ellos en este tipo de actividad pues nos honran con su presencia. Amo gloria a Dios por eso. También en medio nuestro se encuentra una madre hermana. Aleluya. Que yo la conozco desde que me convertí hace 35 años atrás y ella obviamente es hermana cantante de su hermano Raúl Colón. Ella es nuestra amada hermana Minerva Colón de la iglesia Lirio de los Valles que pastorea el reverendo Daniel Serrano allá. La amada hermana Minerva que se ponga en fe si hay alguien más de la iglesia que la acompaña. El esposo. El esposo. Seguro que sí. Gloria. Gloria. ¿Cómo dice la iglesia? Bienvenido. Llévele nuestros saludos a su familia. Seguro. Los muchachos que le amamos y allá nuestro amado pastor Daniel Serrano y a la congregación también siempre que toquemos a la puerta pues también colaboran y dan y dan hacen actos de presencia y nos gozamos por ello. Bendito sea nuestro Dios. Tenemos a Rebeca una vez más por acá. Rebeca que usted les diga. Adiós. Hoy dejaste a tu papi y a tu mamá y a tu hermana pero está bien. Está la representación de la familia por aquí. Póntate a Rebeca para aquellos que no te conozcan. Es una joven. Aleluya que con sus padres y su hermana adoran al Señor. Ha hecho una gran amistad con los jóvenes de la iglesia y con la iglesia en general y nos sentimos muy contentos de que estén en el medio nuestro. Aleluya. Sigo mirando por acá. Estos hermanitos vienen acompañando. Bueno, Alexis. Ok. Y tenemos obviamente gloria al nombre del Señor al pastor reverendo aleluya a Alexis Delgado aleluya que es el que va a estar trayendo el mensaje de la ocasión cuando llegue el momento de entregarle la participación pues quien presenta hasta más después está por acá y al grupo que la acompaña y nos gozamos de que el Señor esté en medio nuestro cual poderoso gigante. ¿Cuánto lo creen? Seguro que si estamos en el nombre de Cristo y él prometió estar aleluya en medio de ese grupo de creyentes que se reúne en el nombre glorioso de nuestro bendito Salvador. Si llegara alguien ¿verdad? Apenas son las 8 y 12 minutos si llegara alguien buscaremos la manera de reconocerle gloria al nombre del Señor y sigámoslo gozando sigámoslo gozando aleluya en esta fiesta espiritual. Amén. Nuestro presidente es nuestro amado hermano Alfredo El Tirmas Aleluya Santo vamos a tener un especial pero es que yo voy a cantar gloria al nombre del Señor hermano Jimmy me informó que la hermana Jerobeva va a viajar amén esta madrugada Santo vamos a pedirme que pase por aquí gloria al nombre del Señor y como lo compramos leemos el salmo que llamamos ¿verdad? el salmo del viajero ¡Dime Dios! ¡Santre! dice así la palabra del Señor en nombre del Padre del Espíritu Santo Amén alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no lo hará su día ni el paladero ni se lo olvidará en que te guarda que aquí no adormentirá ni lo olvidará en que guarda Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra tu mano derecha el sol no te paseará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y entrada desde ahora y para siempre ¡Dime Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! no, no santo, santo, gloria a la muerte al señor, vamos a tener hermano Valverto, ¿hay un momento? ok, está bien, vamos a tener entonces hermano Valverto Serrano, con gloria a la muerte al señor, gloria a la muerte, por eso, me dio, santo, 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 vamos, perdón, perdón, vamos, los jóvenes, no, para mí, a ver que no le he tomado la pastilla ¡Gloria a Dios! 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 Esta semana, Ricardo, estamos cantando estamos cantando una canción que se llama Vamos a cantar con la música del cielo ¡Ven! Vamos a ponernos de pie ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi familia está llena de ti, mi familia está llena de ti. Mi familia está llena de ti, yo sé que estás en mí. Gloria a Dios, está aquí con nuestro Dios. Declaro por mi boca, me dices tus palabras, no te dejaré, no te desampararé. Declárelo por su boca. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma. Y es como un río que baña mi alma. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. gracias Señor gracias Padre Dios le bendiga Dios le bendiga más nos seguimos gozando poderoso es el Señor gloria a nuestra Señora Aleluya ¿cuántos pueden darles un aplauso a Jesucristo? gloria a toda la otra en el que ha hecho posible que esta fiesta en esta semana sea maravillosa gloria al nombre del Señor Aleluya y verdaderamente tenemos que estar procurando, procurar en estos últimos tiempos permanecer llenos del Señor Aleluya los tiempos cada vez se ponen más difíciles no se van a poner mejores se van a poner más difíciles por cuanto tenemos que estar llenos Aleluya del poder del Señor de la gracia del Señor Aleluya gloria al nombre del Señor Aleluya Santo Santo ahora gloria gloria al nombre del Señor por aquí llegaron una visita después de que mi hermano hoy día yo los saludo a los que estaban tenemos por aquí a Miguel Ángel Santo Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te guarde Aleluya que la bendición que Dios tiene preparado para ustedes de la gracia del Señor de la gracia del civil en esta noche y José A. Pérez Aleluya nos los amos que usted bendiga como le dice la iglesia gloria al nombre del Señor ellos vinieron con el mano peco Aleluya y que mejor estar en la casa del Señor para contemplar su hermosura Aleluya y créeme y créanme jóvenes hay bendición Aleluya hay bendición para ustedes Aleluya nada más de entrar por esa puerta Aleluya dar ese paso de fe y entrar por esa puerta y querer estar en la casa del Señor hay bendición créelo por fe Aleluya nosotros lo creemos Aleluya y que sabemos en el Dios que hemos creído que quito sea el nombre del Señor Aleluya bien no 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 hay más nadie verdad santo ahora no ha llegado el matario y gloria al nombre del Señor bien sacado todas las partes gloria al nombre del Señor gracias a todos los hermanos que que dijeron amén Aleluya así que ahora vamos a tener a nuestro pastor con la presentación del predicador amén gloria al Señor a lo que nos estamos viviendo en esta hora amén soy gracias al Señor que estoy aquí en su casa adorando una pista de aniversario de la iglesia y es la primera noche que yo vengo ven que este es libre ¿verdad? pero el otro día hablaba con los pastores y me dice que he sido bendecido porque tiene una iglesia que trabaja toda y bueno lo que pasa es que ser dedicado al Señor no ser dedicado al actor eso es lo más importante cuando usted pasa que la oración sea al pastor mire eso no puede ser aquí la figura grande se llama Jesucristo y pues también tuvo todo no el modo de estar pero el feedback ¿verdad? la gente me llamaba la gente escribió por Facebook la gente se gozaba y ayer con todo el acuacero catastrófico que había en Ponce porque Ponce nunca llueve pero cuando llueve llueve el hermano Pedro Castillo estaba aquí y la gente escribiendo me dieron lamento no haberse visto allí visitas que llegaron la iglesia estaba represita represita que gracias el Dios ¿verdad? este aniversario que no ha trabajado la iglesia entonces le encargó a la hermanita Marilyn a la hermana Rosa ellos se echaron encima todo lo que usted ve por ahí todo hubo un grupo grande que vieron es que es mostrar la casa del señor y eso tiene que ser rápido porque viene un aniversario ellos pintaron ellos rasparon ellos pusieron unas jóvenes por ahí que se se dieron la tarea de dejar todos esos talentos hacia afuera que bueno que han trabajado pues yo ayer para acabar de completar terminé como digo yo he enchufado allí fui por una cosa y me dejaron como desde la las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde yo no estuve del hospital y otro puerto pero la gloria del señor verdad haciendo un esfuerzo porque la gloria es para el negocio en esta noche que estoy aquí verdad hermanita que nos unen que nos unen unos lazos desde su papá un siervo de Dios que ha reído un testimonio para esta su mami le agradezco mucho al señor que esté por ahí con aquella joven que le está acompañando le eché de menos una que siempre la acompaña y le pregunté a mi hermano que ella está en una participación de un foro pero hay gente que si viene con sus pastores llegan a todos sitios y le eché de menos rápido le eché de menos también en esta oportunidad pues me toca presentar a un joven que yo lo conozco de wow desde el bebé desde el bebé a él y con sus hermanos verdad pero pero a este sí que yo lo vi prácticamente en hacer lo le hacía el señor y le cogimos la palabra nos llamó un día estaba dando precisamente un culto en casa para que se vea yo directo a casa no era el culto y esa noche me llamó porque es una actividad bien buena donde están invitando tres gente que participen y nos comprometimos a acudir allí el hermano Arturo en esta ocasión me descubrió el hermano Robert también fueron allá a acoger el sumo de la actividad el primer lunes de abril va a haber otra reunión el 7 de abril el 7 de abril el 7 de abril va a haber otra reunión para que se comunique para que participen en una actividad una campaña que ellos hacen ya prácticamente ellos están como una institución que esforcen yo creo que ya la gente del ministerio la espera que llegue a la iglesia y que esta vez vamos dos o tres iglesias para ya ayudar y respaldar y esa misma noche que él me llamó yo le juego pero tenemos un compromiso adicional que el uno lo arreste con la que quiera para participar con nosotros y aunque no puede estar reciente el martes el 5 de jueves pero hoy para mí es un privilegio presentar este joven un joven dinámico metido en la palabra del otro que lo habla del señor y me gusta eso porque a veces uno ve a los jóvenes en verdad y sobre todo por experiencia particular que estamos un tiempo del señor y de momento tomo la decisión de irse entonces que usted va a hacer cuando la persona toma la decisión particular pero ahora que usted nos corresponde para este joven conmigo de de mamá de su familia y seguir los caminos del señor seguir la huella del maestro y hoy de nuestro predicador regreso a la hija y belgado que me lo bendiga va a estar con nosotros poniendo la palabra del señor gloria al señor en esta presentación verdad pero soy de aquí gloria al nombre de Jesús yo bendiga a la iglesia del señor ahora que bendiga a los ministros verdad que enganan el altar gloria al nombre de Jesús aleluya y hoy conocemos también gloria al nombre del señor estamos contentos en esta hora porque estamos en la casa de Dios se está celebrando un aniversario y eso es motivo de fiesta es motivo de celebración eso es motivo de júbilo ¿cuánto dicen amén? gloria al señor por eso que ustedes por ahí los jóvenes expresándose gloria al señor en alegría en gozo gloria al señor y todos todos se unen a esta celebración alabados en el nombre de Jesús estamos contentos por eso bendito sea el señor aleluya como dijeron nuestros hermanos soy el pastor de la iglesia delgado pastor de la iglesia cristiana Elohim aquí en Ponce gloria al señor frente al hospital San Lucas en la carretera 14 gloria al nombre del señor ahora tengo mi mamá de esposa hermana Dary Rivera saluda por ahí gloria al hombre Jesús también que se encuentra parte del liderato ¿verdad? no pudieron hay unos hachaques o tan posibles por ahí que están dando ¿verdad? en estos días pero aprendemos son vídeos y esas cosas pero tenemos aquí la presidenta de damas y caballeros hermana mamarí Martínez gloria al señor gloria al nombre de Jesús aleluya y también mi cuñada que está hermana de la hermana Dary está también compartiendo con nosotros mi mamá la madre que quiso también junto a nosotros le decimos cariñosamente Juanjo gloria al señor que quisieron venir también y gozarse en la bendición aleluya ella y nosotros comenzamos aquí en cada 12 de semana yo soy nacido y criado en el evangelio digo yo nací en el hospital pero por esto de eso porque está en una casa pero estamos contentos ¿verdad? porque de todas las experiencias me acuerdo de algunos brevemente dramas diferentes cosas no me puedo acordar de todo alabándose al señor pero me acuerdo de unas cuantas cosas aleluya que nos enseñaron desde niño aquí alabándose al señor así que está en mi primera iglesia damos gloria a Dios por eso alabándose al nombre del señor ¿cuántos alabándose al señor en esta noche? gloria al señor y la actividad que además Revolendo Harold González está hablando de la actividad que tenemos para el mes de mayo 30 y 31 de mayo ¿verdad? en el parque de Perú del sector Betances Calle El Coto de Ponce alabándose al señor luego pues recibirán por ahí alguna propaganda alabándose al nombre del señor esta iglesia será una de las que va a oficiar también la actividad alabándose al nombre del señor y estarán con nosotros alabándose al señor porque esta actividad el señor me dijo esto no es tuyo esto es del pueblo alabándose al señor esta campaña se ha convertido aleluya para la iglesia del señor en general celebrar Pentecostés alabándose al nombre de Jesús y yo creo que Pentecostés es de todo el pueblo de Dios ¿cuántos dicen amén? Gloria al nombre de Jesús para siempre aleluya Gloria al nombre de Jesús y antes de voy a leer la palabra del señor les pido que en este momento aleluya se ponga de pie bendito sea el nombre de Jesús Gloria a Jesús aleluya y busca la palabra del señor en esta hora Gloria al señor para siempre Gloria al nombre de Jesús bendito Jesús estoy hablando con mi mamá y quiero que mi madre mi señora madre pues cante una alabanza así que se esté parando por ahí Gloria al nombre de Jesús Gloria al nombre de Jesús bueno hay que preguntar que yo no los escribo y otros que sí este lo escribo y bendito sea el nombre de Jesús aleluya y damos gloria a Dios que el señor nos ayuda a par de cosas mire cuando yo comencé a leer aleluya yo disparaba y ya leí y voy que el espíritu diga pues vamos por ahí Gloria al nombre de Jesús y estudiábamos verdad Gloria al nombre del señor pero damos gloria a Dios que las cosas van a mejorar gloria al nombre del señor el que un predicador aprenda por lo menos a hacer un bosquejito pues eso es que está mejorando ¿cuántos alaban de Gloria a Dios? a su nombre Gloria Gloria al nombre de Jesús estamos contentos en esta hora Gloria al nombre del señor bueno Gloria al nombre del señor libro de Santiago capítulo siete Gloria al nombre del señor capítulo cinco perdón libro de Santiago capítulo cinco verso siete aleluya me estaba ganando este vamos a ganar gloria al señor hoy tenemos supervision nada gloria al señor para siempre libro de Santiago capítulo cinco verso siete y verso ocho gloria al nombre de Jesús aleluya estamos para youtube gloria al nombre de Jesús y para una página también en el internet en este momento alabados el nombre del señor gloria a Dios para siempre alabados el nombre del señor Santiago capítulo cinco verso siete y ocho se lee la poderosa palabra del señor en el nombre del padre en el nombre del hijo y en el nombre del espíritu santo dice así por tanto hermanos tened paciencia hasta la venida del señor mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del señor se acerca alabados el nombre de Jesús aleluya gloria al nombre de Jesús bendito el nombre de Jesús estamos bajo el tema en esta noche gloria al señor en la espera del milagro alabados el nombre de Jesús yo voy a pedir que la sierva nos presenten oración en esta hora gloria al amado dios amado que adoramos que exaltamos bendecimos su nombre señor y que pedimos padre tanto que a este su hijo con función de lo alto para que esta palabra impartida sea dirigida por su Espíritu santo llegue a lo más profundo de nuestros corazones señor tenga el efecto para el cual fue enviada y podamos señor amado ser bendecidos por ella y vivimos por ella en el nombre de Jesús amén amén gracias gracias por el señor quiero presentar a nuestra hermana minera bendito sea el señor para que esté cantando una alabanza para la gloria del señor en esta hora gloria al nombre de Jesús porque no la vamos a soltar sin que si no lo hacía yo lo iba a hacer en la iglesia antes que despedida bravo gloria al señor gloria al su padre siempre aleluya ella le canta al señor ella presenta también estamos gloria por eso gloria al nombre del señor gloria a Dios gloria a Dios Dios le bendiga que el señor le bendiga más estamos contentos verdad porque estamos en la casa del señor gloria a Dios aleluya como dijera mi hijo Alexis fue aquí porque yo empecé a dar los primeros pasos en el señor gloria a Dios aleluya y pues somos de aquí somos de aquí como el coquí somos de aquí así es que me sacan por una puerta y esto por una ventana ¿cuánto dicen a mí? amén gloria a Dios y los hermanos pues saben que nosotros los amamos mucho gloria a Dios aleluya que siempre están en nuestros corazones gloria a Dios y para no coger tiempo porque no voy a predicar pues yo voy a cantar este una alabanza que que me pidiera amigo Alexis gloria a Dios que se titula bienaventurado ¿cuántos son bienaventurados aquí? mira somos más bienaventurados que María que Pedro que Juan somos más bienaventurados porque ellos vieron a Jesús allá pero nosotros volvemos por fe amén y le servimos al señor por fe esto lo dicen amén gloria a Dios aleluya y aunque la verdad está así como decía el hermano ¿verdad? eso es con aguacero sin aguacero pero Dios es amén pero nada siempre adoramos al señor amén gloria a Dios aleluya amén gloria a Dios bienaventurada gloria a Dios y si lo alaban se gozan gloria gloria aleluya hay mucha falta Dios le deseo reivindicar y mucha más de tu bendición pero lo que quiero darte en este momento es un sol que está en el corazón no quiero darte alguna que no me fuente si no dirás que la bendición no se ven respirela señor y te lo pido que es la cadávera que es tu que es que es que es que es aleluya y te lo amable que es que es y te lo amable y te lo amable que es que es bienaventurada soy de la cadávera y te lo amable rusa si no US oya ¡Gracias por ver el video! 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 el otro es de Adé oh gloria del Señor y el otro es independiente independiente oh gloria del nombre del Señor y cada cual quiere atesorar para sí pero en el momento de unirnos para buscar las almas no lo queremos hacer entonces alaba la gloria de Jehová yo creo que aleluya en el asunto de buscar las almas tenemos que dejar unas cuantas cositas a un lado y dejar un par de dos más a un lado y unirnos como pueblo de Dios y acabar de buscar las almas que para esto nos llamó Jehová denle un aplauso a Jesucristo en esta hora oh gloria del Señor para siempre porque aquí todos somos iguales delante de Dios pero ahora Dios le dice a su pueblo tener paciencia iglesia hasta la venida del Señor ¿cuantos creen en la venida del Señor? ¿estos son bases fundamentales y no se salen de ahí? ¿cuantos alaban la gloria de Jehová? podemos cambiar un par de estrategias pero el mensaje sigue siendo el mismo ¿cuantos alaban la gloria de Jehová en esta hora? denle un aplauso a Jesucristo aleluya hay un pueblo lindo aquí oh gloria del nombre de Jesús pero en especial a esta iglesia en especial a esta congregación tener paciencia en especial al ministro de esta casa al ángel de la iglesia tener paciencia aleluya aleluya esa es la palabra para ti oh gloria del Señor aleluya el Señor me mostró que palabra había que darle a él esta noche ¿cuantos alaban la gloria de Jehová en esta hora? y yo quiero utilizar a mi esposa en este momento como parte de esta palabra para él gloria al Jesús y ella se va y nos vamos a capela bendito sea el nombre de Jesús aleluya pero yo sentí que esta palabra se la diera ¿cuantos alaban la gloria de Jehová? gloria de Jehová pendiente pastor en especial a él gloria de Jesús pero al ministro a todos gloria del nombre del Señor bendito Jesús para siempre aleluya gloria de Jehová gloria de Jehová gloria de Jehová que se llame de hermilla amén que el Señor le bendiga más amén los felicitamos ¿verdad? en estos aniversarios estamos contentos por estos partidos aquí aleluya con su congregación pastor aleluya conozco a los cuantos le amamos un montón allá atrás hermanos a su esposa a su hija también gloria del nombre de Jesús y quiero escuchar esta alabanza para la gloria del Señor esta alabanza aleluya bendito la única fluida ¿verdad? se que comience a captar gloria del nombre de Jesús voy a intensificar poquito esta palabra gloria del nombre de Jesús cuando yo comencé en los caminos del Señor aleluya a veces no entendemos unas cosas gloria del nombre de Jesús y a veces ¿verdad? cuando nos ven que cambiamos que nos ven ese brito gloria del nombre de Jesús a finito te dicen ah mira esta ¿qué se cree? dice muchas cosas negativas ¿verdad? pero gloria del nombre de Jesús ese día gloria del nombre de Jesús el Señor que voy a fingir en mi cuarto gloria del nombre de Jesús cuando leí esta palabra aleluya el Señor el Señor me la dio y yo dije wow Señor de verdad que que tú eres grande y poderoso luego este día de la iglesia ¿verdad? que este es comunión gloria del nombre de Jesús no me digan a mí gloria del nombre de Jesús aleluya sino poner tu oído porque ¿verdad? esto es palabra del Señor gloria del Señor y para nuestro ¿verdad? pastor en esta noche aleluya para la gloria del Señor dice así el título es nosema lamentablemente no tengo la prisa porque esta hermanita ¿verdad? no pudo sacar la prisa pero como decía esta mi goya del hermano no le es el nombre de Jesús y se nos sale un gallito no le echemos más y vamos a echarle su vinita ¿verdad? para que baje mejor no le es el nombre de Jesús así que amado pastor aleluya para el Señor primero que nada luego para usted aleluya pero tú siervo mío eres tú a quien yo escogí porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia no temas yo estoy contigo no temas no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo que te esfuerzo que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te ayudaré que te esfuerzo siempre te ayudaré no, no temas porque yo estoy contigo nooritmo no 자기 no любовь no te esfuerzo no desmayes porque yo soy tu Dios porque yo soy tu Dios tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, porque mira buscarás a los que tienes, confierta contigo y no los rayerás, y si se enojan contra ti, serán avergonzados y perecerán, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay, seca está de ser su lengua, para Jehová no los dejará, porque no hay ríos y estanques de agua en el desierto, y manantiales en tierra seca, para que ven y conozcan y entiendan todo, que es el santo, es el santo, porque es el santo que hace esto, no. Más, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te suelto, siempre te ayudaré, ese esfuerzo, siempre te ayudaré. que es el santo que ha desmatado, le doy a Dios, gracias en el pide, tu santo. Aleluya, así se da para ahora, amados, no temas, ese es el Isaías 41 para el que no lo se trata, ¿verdad?, que son nuevos. Aleluya, ya saben que ya predicamos bien. Aleluya, ya saben que ya predicamos bien. Aleluya, tenemos por bienaventurados a los que sufren. La palabra de Eloy, Jehová. Amén. Oh gloria a Dios para siempre. Por eso es que el Dios le está dando la palabra a esta iglesia, para que continúe en la espera del milagro. Para que no dejen de orar, para que no dejen la confianza que tienes en el Señor. Aleluya. a veces llegamos a los caminos del Señor y estamos un par de días en el camino de Dios y ya queremos ver todas las cosas contestadas queremos ver el milagro de la noche a la mañana queremos ver las cosas en un abril y cerrar de oro aleluya, y el verdadero cristiano espera y a veces hay que esperar días pero a veces hay que esperar años aleluya pero Dios está al control de todo aleluya y el va poniendo todo en su lugar ay levanta la mano del Señor y alabora la gloria y alabora en este tiempo Dios comienza a poner todo en su lugar dice el Señor oh gloria a Dios aquellos que están comenzando y no entienden y comienzan a quejarse déjenme la queja aleluya cambia la queja por alabanza yo también en momentos dados me he quejado yo también en momentos dados he querido soltar los guantes levanta la mano del cielo y alaba a Dios en momentos dados yo he querido también aleluya salir corriendo pero no es la voluntad de Dios que salgas corriendo aquí Dios te quiere que luches que pere la buena batalla aleluya aleluya que Dios va poniendo todo en orden en orden cuantos alaban la gloria de Jehová y el va a dirigir todo cuantos adoran a Dios en esta hora oh gloria al Señor porque los guiados por el Espíritu los tales son hijos de Dios la bienaventuranza es para los que se atreven a sufrir aleluya si Cristo sufrió ¿por qué nosotros no vamos a sufrir también? gloria a Jesús si Cristo padeció ¿por qué yo no voy a padecer en un momento dado? ¿cuantos alaban la gloria de Dios en esta hora? aleluya si a Cristo lo agofetearon si a Cristo lo escupieron si a Cristo le dieron de latigazos ahora es que se está celebrando esto por ahí ¿cuantos alaban la gloria de Jehová? no los vamos a llevar ahora los latigazos nosotros en forma física pero espiritualmente aleluya hay que atreverse a cargar la cruz y seguir a Jesús aleluya a llevar los pituperios a llevar el sufrimiento ándale oh gloria al Señor para siempre tenemos por bienaventurados a los que sufren oh gloria al nombre del Señor tenemos por bienaventurados a los de la Biblia alabados en el nombre de Jesús pero tú en Cristo eres bienaventurado como decía el cántico en Cristo somos más que bienaventurados alabados en el Señor ustedes bienaventurados ustedes bienaventuradas siervas oh gloria al Señor porque usted no vio y creyó creyó al que la llamó se va hasta la mano al cielo y alaba a Dios yo creo en el ministerio de las mujeres adora la gloria de Jehová porque Dios llama varones pero también llama mujeres aleluya oh gloria al Señor levanta la manita al cielo ahí ahora tenemos por bienaventurados a esos que sufren pero en la espera del milagro te da el mensaje de Jó alaba la gloria de Dios en esta hora oh gloria a Jesús y si fuera a la iglesia mía otra vez pastor con Jó gloria al Señor vuelvo otra vez Jó aleluya pues si Jó alaba porque Jó sufrió lo que sufrió alabados en el nombre del Señor y postrado adoró cuando lo perdió todo quien ha perdido hijos quien ha perdido familia quien lo ha perdido todo en un solo día ay que en un momento haya pasado algo oh gloria al nombre de Jesús pero en un solo día perdió todo perdió su salud perdió todo rasgó su vestido en el momento que le dieron todas las noticias una detrás de la otra noticia negativa gloria al Señor para siempre se postró se postró rasgó su vestidura y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo yo voy a volver allá aleluya Jehová Dios Jehová Jehová y sea el nombre de Jehová bendito un aplauso a Jesucristo en esta hora sea el nombre de Jehová bendito me quitaron las luz me quitaron los pies me quitaron los pies se me fueron a ver el barco se cayó alaba la gloria Jehová porque ese era el barco de los animales entonces aleluya y todo lo perdió aleluya y dijo Jehová Dios Jehová aquí te hice el nombre de Jehová bendito y no pecó aleluya Jehová adoró usted se atreve a adorar a Dios en la espera del milagro anda la masaca trabajaya que atreves a esperar aleluya a alabar a Dios en la espera aleluya a confiar adora la gloria de Dios anda la masaca aleluya no es lo que el diablo quiere el enemigo quiere que tú te ridas que ya enganche los cuatecitos alabados el Señor que dejen de pelear oh gloria el nombre Jesús pero sigue peleando iglesia sigue peleando hombre sigue peleando líder aleluya alabados el Señor a ti no te llamó el hombre a ti te llamó Cristo a ti te llamó Cristo y Él te respalda ¿cuántas le damos a la gloria de Dios en esta hora? salva la masaca trabajaya más oh gloria a Dios para siempre hay que atreverse a sufrir en Cristo para algunos de estos mensajes se escucha para activar al pueblo y para que griten y para que aplaudan mucho y piten oh gloria al Señor pues el mensaje está mal estoy mal porque estoy hablando de que hay que sufrir alabado alabado sea el nombre de Jesús pero es así la idea es esa ¿cuántos alaban a la gloria va? mire hermano a usted no lo van a probar en un reinado en un palacio lleno de oro y lleno de plata a ti no te van a poner en un fiestón aleluya oh gloria al Señor no te van a poner para que aprendas en un desierto en el desierto ahí es que te van a probar levanta la mano al cielo y vaya preparando el micrófono para que esté cargado de esto bendito sea el nombre de Jesús aleluya oh gloria al Señor en el desierto es que te van a probar el desierto bueno y si no lo había escuchado hoy no voy a escuchar que el desierto es la escuela del creyente oh gloria al nombre de Jesús aleluya y cuantas veces sea necesario para Dios ponerte y pararte en ese desierto lo van a hacer levanta la mano al cielo y alaba a Dios aleluya oh gloria en el nombre de Jesús para el cielo pregaba la gloria y joven en esta hora cuantas veces aleluya el Señor quiera probarte lo va a hacer y gloria a Dios porque nos prueba porque si no nos probara no somos de él pero gloria a Dios porque él nos prueba así que alaba a Dios por la prueba también alaba a Dios por la batalla porque esta prueba me va a ayudar a mí a crecer en la fe a crecer en el conocimiento aleluya mire a ponerle las cosas en la mano de Dios alabado sea el nombre de Jesús a dejar de contarle lo que estoy pasando del hermanito a la hermanita que está en la iglesia alaba a la gloria a presentar las cosas en las manos de Dios que es el que tiene el poder para resolver todo a todos adoran a Dios en esta hora aleluya a poner la confianza y la esperanza en Dios no es tanto que yo ore no es tanto que yo ayune no es tanto que yo me congregue levanta la mano de Dios hay cosas que son importantes y que hay que hacerlas aleluya pero no son la esencia de la salvación ¿cuántos adoran a la gloria a la gloria a la gloria que yo soy salvo por la fe no por más nada ¿cuántos adoran a la gloria a la gloria a la gloria oh gloria a Dios para siempre Job lo perdió todo pero Job lo recibió todo de vuelta oh gloria al Señor los amigos de Job los culparan los culpaban ¿cuántos adoran a la gloria a la gloria a la gloria y de qué y de qué lo culparon de si este este pecado obligado todo lo que está pasando obligado a pecado gravemente lo que está sufriendo lo que está pasando es por su pecado bendito sea el nombre de Jesús a ver mire hermano mire hermano me ha dado a mí una cosa de eso yo le llamo Jesús yo le llamo el pueblo mire hermano me ha dado yo vi bueno casi los cielos abiertos pero yo vi todo volando oh gloria al Señor mire y me meto en un lado que yo sé que la persona era de la iglesia y yo le dije a la señora mire hermano a ver si puedo sentarme por ahí que soy marido me dio algo aquí que se yo creo que se lo fue el mundo hermano gloria en el nombre de Jesús mire y se me ha acertado esa mujer al lado a entrevistarme a mí la primera la primera pregunta fue que si yo le estaba dando el todo a Dios yo le dije madre ¿qué es esto? en este marido yo voy a tener que sorprender estamos aquí vamos a tener que sorprender aquí al diablo que me voy a burbuer con el diablo oh gloria al Señor aparte que estoy pasando por esto también ahora me está juzgando ahora va a usar el nombre de Jesús y yo le dije pero como que yo no le tengo que decirle a usted si yo le estoy dando el todo no le estoy dando el todo a Dios me ha asustado a mí Dios alabado sea el nombre de Jesús oh gloria al Señor pero usted no le ha pasado a ver a ver cuánto hora a ver cuánto ayunan si no nos tienes cerca dale gloria a Dios alabado sea el nombre de Jesús pero el enemigo siempre va a buscar algo para hacerte sentir mal y ahí estaban los amigos de Job y Job en medio de todo lo que estaba sufriendo él tenía también que explicarle a ellos en lo que él podía entender porque él no sabía que era Dios que lo estaba que era el diablo nos han dicho Dios estaba permitiendo Dios le estaba aprobando de su fe alabado sea el Señor pero el que lo estaba tocando era el diablo porque el que lo tocó con la enfermedad era el diablo porque Dios no enferma el que enferma es el diablo el Señor lo que enfrenta al nombre de Cristo sea la gloria oh gloria el Señor pero Job se mantuvo firme y que hizo Dios con con los amigos de Job alabado sea el Señor y Job se enojó con los amigos de Job aleluya y le dijo a Job hasta que no se tienen que humillar ellos hasta que tú no orres por ellos yo no los perdono levanta la mano el cielo y alaba a Dios alabas 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 oh gloria a Dios y ellos se tuvieron que arrepentir de como estaban alabados el nombre de Jesús y cuando Job oró por ellos se calmó la ira del Señor contra ellos oh gloria a Dios y después Dios le devolvió a Job déjeme decirle que en la espera del milagro alabado sea el nombre de Jesús muchas cosas van a suceder a tu alrededor bendito sea el Señor pero en tu confianza vas a ver a Dios vas a ver a Dios en tu confianza pon tu confianza en las manos del Señor tú lo vas a ver el día no lo vas a ver así lo vas a ver vas a ver la gloria de Dios vas a ver a Dios obrar anda la masaca esta masaya no que pasa el tiempo y yo no veo nada sigue confiando sigue esperando sigue orando oh gloria a Dios no dejes de congregarte alaba la gloria en esta hora oh gloria al Señor el fin de Job fue de victoria en el capítulo 5 de Santiago también da por ejemplo a Elías uno que también sufrió uno que también padeció uno que también tuvo que a él este se quedó solo también el día se quedó solo lo dejaron solo ah el hombre que pidió fuego del cielo bajó fuego quemó todo allí oh gloria al Señor luego estaba solo el profeta del fuego solo depresivo porque se encerró en una cueva si había puertas la se jabalaba le estaba buscando para matarlo hermano aleluya lo que me está es que cuando se pone a discutir con Dios le dice mira matame pero él está huyendo no quería que lo matara aleluya matame tú aleluya oh gloria al Señor en la depresión llega el deseo hasta de morir pero a veces no hay que de ese morir nada es que está en sufrimiento mayormente esto pasa hermano hasta en el ministerio ay santo gloria al Señor para siempre ay salado aquel de la pasada en la juventud a veces esto pasa también oh gloria al nombre de esos jóvenes que no se entienden alabados no se entienden ellos ni ellos mismos se entienden oh gloria al Señor pero el Señor quiere que atravieses este proceso porque al final vas a ver la victoria de Dios vas a ver la victoria en tu crisis en tu dolor sigue esperando alabados el nombre de Jesús Elías de en medio de la cueva Dios le habló a Elías no era la voluntad de Dios que Elías estuviera en una cueva metido la voluntad de Dios era que Elías saliera de la cueva hiciera lo que Él le había dicho que hiciera aleluya Elías daba palabras proféticas Elías surgía a quienes iban a ser reyes y había cosas que tenía que hacer alabados el Señor el problema de nosotros cuando nos queremos encerrar alabados el nombre Jesús gloria a Jesús pero el Señor dice sal de la cueva levanta la mano del cielo y alaba a Dios oh gloria a Jesús y en todas las pruebas en todas las señales todo lo que Elías estaba viendo y en el fuego en el destruendo y todas esas cosas ahí no estaba Dios estaba en el que en el cielo apacible y delicado ahí era el que estaba aleluya oh gloria a Dios oh gloria a Dios yo soy nacido en Pentecostés yo soy nacido en el bueno clavo como este te costaste clavo pasado gloria al Señor aleluya pero cuando Dios tiene que restaurar hay que darle el espacio para que Dios trabaje porque yo voy a hervir y algunos se tapan con el corinto y el fuego y lanzando pero hay heridas profundas hay chándalos oh gloria al Señor por eso entonces en ese silbo apacible y delicado a veces habla Dios para que despertemos de lo que estamos atravesando para que vivas conforme a lo que Él quiere para que escuches en el silencio a Dios en el secreto de tu oración a Dios en el secreto de tu recámara escuchen al Señor para que leas la Biblia aleluya y tú verás como Dios te habla gloria al Señor no te vayas detrás de la gente hermano esos tres problemas alabá de los hay gente que está siguiendo siempre los profetas siguiendo los profetas siguiendo los milagros a ver quién hace milagros estas señales seguirán a los que creen se supone que las señales me sigan a mí y yo no esté siguiendo las señales levanta la mano al cielo y alabá a Dios aleluya hay gente que está siempre detrás del profetito y déjame llamar al profetito y parece como si fuera están llamando a vuelta al mercado o yo no sé qué oh gloria al Señor para siempre déjame llamar para que me diga algo es que yo quiero escuchar algo hay que destacar comiendo algo ahí quiero escuchar y es que tener cuidado con eso hermano aleluya por eso es que siempre se le aconseja a la iglesia mire manténgase firme mantenga escucha a los pastores levanta la mano al cielo y adora a Dios aleluya hay que mantenerse conectado con el altar con el pastor gloria a Jesús pero alguno no quiere escuchar el pastor no quiere escuchar el pastor voy a escuchar el profeta oh gloria al Señor que me diga algo que me hable mucha lengua oh gloria al Señor dice que en las muchas palabras nos falta pecado y cuidado si en las muchas lenguas también levanta la mano si porque hay lenguas que son de Dios y hay lenguas que no son de Dios mantente conectado con el Cristo de la gloria en la espera del milagro aleluya en la espera del milagro vas a ver como Dios aleluya va a abrir camino en tu desierto alabado sea el Señor y como como hizo con Job como hizo con Elías Dios te va a dar la victoria porque Dios sacó Elías de la cueva como te va a sacar a ti también a la luz y va a poner tu cabeza en alto sobre los enemigos que te rodean te va a poner una roca bien en alto aleluya oh gloria al Señor luego vas a buscar a los que tienen contienda contigo y no los vas a hallar ay yo siento el poder levanta la mano al cielo y adora a Dios en esta hora oh gloria a Dios para siempre tú verás como Dios se va a mover aún en tu crisis aún en tu dolor aún en tu desierto aún en esa espera verás la gloria de Dios manifestarse adora la gloria del Señor oh gloria al Señor para siempre aleluya vamos terminando en esta hora sigue esperando aleluya porque el cielo se va a abrir a tu favor porque el cielo va a producir porque dice aquí que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses verso 18 del capítulo 5 y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto pues en la espera del milagro tú vas a ver como el cielo te va a traer lluvia oh gloria a Dios yo no sé con cuántos es esta palabra en esta noche aleluya pero hay quien Dios le tiene que estar hablando aquí aleluya oh gloria al Señor que esa sequía que llevas aleluya oh gloria al nombre del Señor se va a acabar ya prontito Dios le tiene fecha de inspiración a esa sequía cuántos alaban la gloria déjame un aplauso a Jesucristo que está hoy olvídate de lo que hace la guerra se levanta contra ti olvídate de esa enfermedad olvídate de ese dolor olvídate de ese problema ponte de acuerdo con Dios que tú vas a ver las cosas lindas y maravillosas que Dios tiene para tu vida oh gloria al Señor no pierdas tu fe aleluya si te están haciendo la vida imposible en el trabajo en la escuela se van a levantar se van a levantar mire está atrapado quién son los mire algunos que son las mejores de jefe pero para hacer daño para hacer daño para robarte la bendición tuya oye porque le dan con el que tiene el brillo levanta la mano al cielo y alaba a Dios como tú eres el cristiano pues le dan contigo contigo es la cosa cuando alaba la gloria porque tú eres el que te atreves a brillar aún en medio del desierto aún en medio de la oscuridad adora a Dios en esta hora tú eres el que te atreves a hacer luz pues como tú eres luz el diablo te quiere apagar pero no dejes que el diablo te apague dale la mano a tu hermano y dile no dejes que el diablo te apague oh gloria el señor para siempre aleluya oh gloria jesús cuando el enemigo se levante contra ti no dejes tu lugar oh gloria el señor es así si el espíritu del príncipe se saltara contra ti no dejes tu lugar oh gloria el nombre del señor en la salud no dejes tu lugar sal a la pasaca hasta la pasaca hay fortaleza que te sostiene oh gloria el nombre de jesús aun en medio del dolor aun en medio de esa batalla la firmeza en cristo te dará la victoria y eres victorioso ya levanta la mano del señor y al lado de la iglesia la gloria gloria usted sabe todo lo que está pasando aquí oh gloria el señor y la batalla contra el liderazgo gloria y la salud siendo afectada de muchos bendito sea el nombre de jesús en que ustedes estén aquí celebrando mire hermano aleluya eso es digno aleluya de emular mire aleluya y yo estoy viendo que verdaderamente el señor está con esta iglesia ¿cuántos alaban del dolor Dios está contigo iglesia Dios está aquí Dios es el que sostiene esto oh gloria al señor porque los que comenzaron esta obra se la pusieron en las manos a Dios oh gloria el nombre de jesús y los que han seguido le han puesto esta obra en las manos a Dios le han puesto esta obra y yo no la escuchaba a él orando oh gloria el nombre de jesús pero esta obra se la ha puesto en las manos al espíritu santo para que el espíritu santo siga tratando con el pueblo siga orando en la iglesia siga dando avivamiento en el pueblo siga animando a los hermanos para que sigan hacia adelante para que no dejen de luchar para que no suelten el lugar que Dios le ha dado póngase de pie en esta hora adora la gloria del señor que vive aleluya hemos visto que cuando alabamos a Dios el defraba su gloria cuando su pueblo le daba victoria no importa la problema no importa la crisis no importa la lucha esta fue la palabra que Dios me dio y yo buscaba un tema yo decía porque tema señor tema de aniversario papá Dios dijo pues él le espera del milagro acabó ese es el tema oh gloria al señor ese es el tema oh gloria el señor me mostraba los hijos del pastor el señor me mostraba las familias aleluya aleluya el pastor oh gloria al señor y el señor me mostraba como Dios iba a ser como Dios iba a obrar a vas a ir como esto va a seguir hacia adelante aleluya como este pueblo no es derrotado como este pueblo no es derrotado y que este pueblo este victoria aleluya que la culminación de esto será cuando suene la final tropeta adora la gloria que está ahora hermano que aquellos que están comenzando ahora aquí se mantengan firmes en Cristo se mantengan firmes aleluya que no dejen de mediar la buena batalla de la fe que echen mano a la vida eterna que aquí han puesto la mano en el arado no tosen tu mirada hacia atrás que pides a Cristo no pides a nadie más mira a Cristo aleluya que si el otro desmaya yo voy a hablar por el otro pero yo no voy a desmayar yo voy a seguir para adelante aleluya aleluya oh gloria al Señor hermano mire se lo digo como testimonio yo estoy comenzando con una organización alabado sea el nombre de Jesús aleluya yo tengo sueños delante del Señor alabado sea el nombre de Jesús aleluya y estoy abriendo el instituto y todo como lo di el nombre de Jesús el asunto es que antes que suene la trompeta yo sé que el diablo nos ha dado uno pero darle unos buenos cantazos a la tiniebla con todo lo que podamos ¿cuántos ha dado a la gloria con la fuerza que Dios nos dé se levantó el enemigo levántese usted iglesia ¿qué somos? ¿qué somos? ¿qué somos? nosotros oh gloria oh gloria el Señor diablo tú estás atacando pues vamos nosotros vamos a atacar mejor entonces vamos a arrebatarle las almas al diablo aleluya porque entonces no son tuyas son de Cristo y si aquí hay gente que no se ha reconciliado con el Señor este es el día esta es la hora de bendición para tu vida hoy es el día aceptable este es el día de salvación oh gloria al Señor para siempre hoy es el día que tú vengas vengas a los pies del Maestro vuelvas otra vez a Cristo te hirieron allá donde estaba vamos a volver otra vez aleluya vuelve a comenzar Dios sana las heridas Cristo sana las heridas del pasado levanta la mano al cielo y daba a Dios aquí hay un altar de misericordia aquí hay un altar de fuego y de poder de Dios para restaurar tu alma para restaurar tu vida para restaurar aleluya restaurar tu matrimonio restaurar tu matrimonio restaurar tu corazón el enemigo está atacando mucho a la familia el enemigo está atacando la primera institución creada por Dios alabados el Señor porque saben que la familia puesta en las manos de Dios tiene victoria aleluya la familia en vida tiene victoria el enemigo ataca todo eso salta la basura a las hallas yo siento el poder de Dios en los momentos que haya que perdonar hay que hacerlo ¿cuántos alaban la gloria de Jehová? pero tenemos que ser fáciles para perdonar ¿cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? aleluya los rencores se deben acabar las divisiones no debían existir ¿cuántos adoran la gloria de Jehová? oh gloria del Señor pero aquí hay jóvenes que Dios quiere restaurar aquí hay jóvenes que Dios el Espíritu Santo dice son míos oh gloria del Señor para ti este es el momento que vengas a los pies del Maestro que vuelvas otra vez a comenzar el altar está abierto gracias Padre los predicados de San Álvaro se ha calculado la palabra gracias al Señor amado en el nombre de nuestro Espíritu Santo sigo bravo Espíritu Santo sigo bravo Señor para la gloria de tu nombre oh gloria del Señor doy un minuto hermano aquel aquel joven aquella vida que quiera pasar al frente a recibir la oración de fe por salvación para reconciliación este es el momento pasa pasa no te castemos no te castemos vamos a ver por ti vamos a ver por ti aleluya vamos a ver por ti Cristo te llama Cristo te llama Cristo te llama Cristo te llama oh gloria del Señor para siempre que evangelizar también adentro Cristo te llama oh gloria del nombre del Señor oh gloria del Señor para siempre aleluya oh gloria del Señor el Señor quiere tratar con tu vida oh gloria del nombre de Jesús aleluya poderoso en el nombre del Señor aleluya el amigo que está allí oh gloria del Señor oh gloria del Señor adora la gloria del Señor adora la gloria del Señor aleluya oh gloria del Señor oh gloria del Señor por Jesús si hay alguien que quiera conciliarse con el Señor en paz alabado sea el nombre del Señor oh gloria del Señor aleluya el Señor quiere traer fortaleza el nombre aleluya gloria del nombre del Señor cualquiera puede pasar también oh gloria del nombre del Señor aleluya gloria del Señor y vamos a orar por los enfermos porque a eso también nos llamó el Señor gloria a Dios gloria a Dios también el Señor me unió las manos para orar por los enfermos gloria del nombre del Señor bendito sea el nombre de Jesús gloria del Señor levanta la mano del cielo que tenga el fe bendito sea el nombre de Jesús oh gloria del Señor vamos a orar oh gloria del nombre de Jesús aleluya gloria del nombre de Jesús bendito sea el nombre de Jesús vamos a orar por los enfermos también oh gloria del nombre de Jesús aleluya Dios la luz yo voy a declarar una palabra también de sanidad sobre tu vida gloria del nombre de Jesús aleluya pero vamos a orar bendito sea el nombre de Jesús aleluya porque no hay mejor declaración que la que se hace después de la oración me va a estar la mano del cielo y alaba la gloria yo voy a que estar yo no puedo decretar nada si no 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 está la pasada la oración es clave de victoria la oración es clave de triunfo aleluya aleluya y líderes estén pendientes por ahí por favor bendito sea el nombre de Jesús aleluya si me pueden ayudar aleluya a los ministros también bendito sea el nombre de Jesús Padre que el nombre de Jesús aleluya yo estoy llegando aquí a la oración señor amado consentido Padre señor amado aleluya bendito sea el nombre de Dios amado aleluya 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 por lo que tú mexaste en él, tú lo vas a perfeccionar, lo vas a perfeccionar, padre amado, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios el universo, en el nombre de Dios el universo, en el nombre del universo, en el nombre de Dios, te diré la palabra de Dios, tu filas de la mano del Señor, hablas tanto a la bataña, en medio de la lucha, en medio de la crisis perla, en medio de la crisis perla, y 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 Son la reina en medio de la alabanza, en medio de la milimplación de este pueblo. ¡Aplausos! ¡Aleluya! 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 por esa herida Padre que confiamos en la llaga por esa llaga nosotros hemos sido curados por esa palabra en el nombre de Jesús impartimos sanidad sobre este cuerpo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sanidad divina unción sanadora virtud sanadora Padre en el nombre de Jesús declaramos sobre tu Hijo declaramos sobre tu Hijo y el Padre es para los hijos Padre vamos a declararnos de esta bendición de esta victoria vamos a declararnos de esta bendición de esta victoria por esta bendición Amén. 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 En dos añitos más, en dos añitos más, estaremos celebrando los 60 aniversarios de esta obra establecida aquí. Pero dependen directamente de la opción del Espíritu Santo y de gente como ustedes que se han dado a la tarea de dejarse usar, no por el nombre, no por el llamado de hombre, sino por el llamado de Dios. Los jóvenes han tenido una infancia en el ministerio y se han estado escuchando porque los jóvenes son los que cogen el batón. Yo recuerdo cuando yo llegué a esta iglesia, estaba el hermanita Minerva, estaba el hermano Raúl, estaba el hermano Wilfredo Colón, gente que nos enseñaba a nosotros con su ejemplo a seguir adorando a Dios, a seguir haciendo la batalla. Luego, pues, los horizontes se fueron, cada uno, ¿verdad?, cogió por un sitio, pero todos cuando nos encontramos, tenemos un denominador común. Seguimos sirviéndole al Cristo de la gloria. En la gloria, en batalla, en pruebas, en necesidades, en vicisitudes, y en que estoy en grande, estamos aquí. Y porque hoy se nos cuenta, oye, ¿qué pasó de esto? ¿Qué pasó de esto? ¿Qué pasó de esto? Por la gloria, postrera, ha venido a ser mayor que la primera. Yo le doy gracias a todos los líderes, y hago énfasis en la hermanita Rosa, en la hermanita Marilyn, que cogieron esto, se echaron arriba, Dios me las bendiga. Les confirmo delante de toda la iglesia, que alejamos un montón en el Señor, que le doy las gracias, porque gente como ustedes, Héroe, en el reto con los jóvenes, echándole la mano a esto. El hermano Raúl Colón, que siempre ha estado al frente, y por razones de salud, pues, sabemos que se dio una de las partes donde presidía magistralmente, y ahora está el hermano Freddy. Gracias, Freddy, por aceptar este reto, y a todos los que están trabajando en las diferentes áreas, los maestros de escuela bíblica, los músicos, que se han dado la tarea, Jimmy, un montón de gracias por estar con nosotros. Así que, Dios los bendiga, Dios los vuelve, mañana no hay culto, pero terminamos entonces la iglesia local, el próximo domingo, con el cierre, ¿verdad?, de esta actividad. Vean por ahí algunos retratos que sean, la palabra, ¿verdad?, es posteado. La palabra, ya uno no sabe ni cómo decir, que han colocado, ¿verdad?, para que usted vea las diferentes etapas, pero gracias a todos por haber estado con nosotros aquí esta noche, gracias, porque son parte esencial, ver un joven que nació aquí, que se escribió aquí, y hoy en un ministerio de poder, porque la gloria es para el Señor, ¿verdad?, pero que si usted no se deja usar el Señor, en una ocasión, el hermano Gustavo Kirpi, fue que el Espíritu diga, no, que cuando el Espíritu diga, este día, el hermano Kirpi probó, y a la hora de la predicación se bajó y se sentó en la última banca, y se quedó ahí como 15 minutos, y se quedó ahí como 15 minutos, y el hermano Kirpi le decía, que lo dejó probando a ver, y cuando 15 minutos ya no soportaban más, entonces se levantó y dijo, ¿a cuánto el Espíritu habló?, y segundo, pues, no miremos que quiere escuchar el predicador, pero segundo, si el Espíritu no lo dice, el Espíritu no lo dice, el Espíritu no le dio nada, porque quiere escuchar el predicador, para decirlo ahorita hay que escuchar los pastores, los pastores a veces parecemos, ¿verdad?, como la de Daniel, lo mismo, ven acá y le decimos lo mismo, ven acá y le decimos lo mismo, porque estamos hablando de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es constante, parece repetitiva, repetitiva, del hermano Wilma, que Dios lo llama su presencia, decía que el Evangelio es sobre el fuego de dominio, repite, cuadra y tranca, así que funciona esto, hay que repetir la palabra, porque la dicha como conviene, es la que me va a edificar, yo le doy las gracias a ustedes por su oración, y he estado ahí, un poquito, ¿verdad?, afectado, pero la gloria del Señor, hemos sentido su presencia, y le doy las gracias, hermano Luis, va a adelantar los anuncios, el próximo domingo, y de una vez pues nos despide, el corazón, amén, hermano Luis, nuestro como pastor, mi amigo de, del otro día, cuando estudiábamos en la escuela con los, aleluya, Jorge seco, y ella se hizo aguacero, se ríe, hermano Luis, yo me lo bendigo un montón, a él y todas sus familias, que han sido, paluantes, ¿verdad?, así como todos, pero él, dándonos la mano en todo lo que se refiere, en todo, yo estoy en esta iglesia, estoy más que agradecido, todos los mis padres, ¿no están bendecidos?, sí que estoy bendecido, yo estoy bendecido, eso sí que se lo hace a cualquiera, porque han venido situaciones, y todas, todas, se han podido salvar en el contra de ellos, porque si nos viene nosotros el Espíritu Santo, tenemos una regla, yo recuerdo que nosotros cuando comenzábamos, tenemos una regla, podíamos haber discutido, o hacer cualquier cosa, pero no nos podíamos ir a la casa sin darnos un abrazo, que es la cosa que nos interesaba, porque Dios es grande, Dios es nuevo, hermano, bendiga con nosotros, Dios me lo bendiga, Dios guarde, gracias a la mamita, gracias a todos los que vinieron de la iglesia, gracias a la Inés, porque siempre contamos, ¿verdad?, que ella trae un grupo, su mami, que yo me la bendigo un montón, y ahora, pues, después de esto, nos hemos despedido, en corazón, hermano, bendiga con nosotros, Luis. Aleluya. Sí, hermano, quiero aprovechar para dar los anuncios del próximo domingo, donde, en la altura, pues, este aniversario, el devocional el próximo domingo está a cargo de nuestra hermana Mariela y Pirela, a decirle la palabra a nuestro hermano Robert Ortiz, por especiales a cargo de los jóvenes de la iglesia local, y en la predicación tendremos un predicador invitado, el hermano Josué Colón, en la historia bíblica es como de costumbre, 9 de la mañana, estos anuncios son para la segunda parte del culto, y aprovecho, para dejar saber que hay una venta de comestibles, aquellos hermanitos que quieran colaborar y cooperar, pues, bien recibir la felicidad será, aleluya, su contribución. Vamos entonces a orar, vamos a adaptar el cielo que podamos, oremos todos. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por tu mucha misericordia. Te damos gracias porque nos permitiste Dios del Cielo conservar tu hermosura. Nos permitiste Dios mío que pudiéramos expresar a través de nuestros labios una alabanza de la gratitud que brota de nuestros corazones hacia ti. Ahora, Dios mío, guárdanos, Dios del Cielo, de regreso a nuestras respectivas residencias. Llévanos en bien, que en el estudio, Dios del Cielo, limpien el camino enfrente de nuestro. Padre, que tu gracia y tu misericordia sean con cada uno de mis hermanos. Yo te lo pido, en el nombre de Jesús y la iglesia del Señor dicen, ¡Amén! ¡Salúdense en el amor del Señor amado! ¡Aleluya!